Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal Como dicen en el título, es como ser candidato A obtener ingresos mediante youtube a través de los videos que tenemos Bueno, vamos al explorador, cerramos esto, se vaya trabajando Ok, yo me grabo los salmos Tengo que editarlas, ver si en algún momento de la grabación no se escucha algún ruido Me salte una coma, un punto, X cosa no Pero hay una opción más fácil de poder obtener ingresos a través de youtube Bueno, esto de decir más fácil implica que no vas a estar grabándote No vas a estar haciendo una edición completa, por decirlo así No vas a necesitar de tanto tiempo para poder subir tus videos He aquí, por ejemplo, este video que tengo aquí Aceptando tu responsabilidad, encontrando el perdón Generando empatía, entrando al espacio de tu corazón Agnus Day, Alan Walkers y este de acá también Tienen algo en común Todos estos videos, no me dediqué a ellos más de ¿Qué será? 5 minutos, 10 minutos Se preguntarán cómo Hay maneras de Generar horas de reproducción Y un número específico de De suscriptores para tu canal Y así poder Empezar a generar ingresos Si más no me equivoco Te pide Mil suscriptores y 4 mil horas de reproducción Con estos videos Con este tipo de videos Ahorita les voy a decir cómo Hacerlas Con este tipo de videos Por ejemplo 35 minutos 22 minutos 6 minutos 11 Les va a ayudar a Llegar más rápido al objetivo Que son las 4 mil horas de reproducción Ya va a depender Del tipo de música Que Vayan a utilizar O Entre otros factores Bueno ahora Cómo se hacen Estos videos Y es una manera Es un método muy Sencillo y muy simple Nos vamos a ir A la página de Musicbeat.org Esa es la página inicial Vamos a registrarnos Yo ya estoy ahí Registrado Le vamos a dar en Get started Y aquí tenemos Unas plantillas Ok De estas plantillas Nosotros vamos a elegir Alguno Aquí tenemos 3 4 5 6 7 8 9 plantillas Más que suficiente Para poder comenzar Ahora se preguntarán Y la música O el audio Cómo lo obtengo Cómo lo consigo Nos vamos a ir A otra página Vamos a utilizar Soundclouds.com De igual manera Nos vamos a registrar Y vamos a buscar Por ejemplo Miren Ahorita que estoy Observando Aquí dice Música sin copyright Para creadores De contenido Eso es precisamente Lo que vamos a buscar Vamos a hacer clic Ahí Vamos a abrirlo En otra pestaña Bueno No podemos Ahorita lo checamos A ver cómo entramos A Vamos a ir a Ahí está Aquí está Ok Ahora si lo abrimos En otra pestaña Y aquí dice Música gratis ¿Cuándo vamos a saber Que es música gratis Cuando nosotros Busquemos un audio Y traiga esto Este comentario Música sin copyright Para creadores De contenido Está posteada Bajo una licencia De Creative Commons Esto es lo que nos va a dar O nos va a indicar Que podemos utilizar La música en nuestros videos El audio En nuestros videos Sin Generar Alguna Infracción Ahora Que yo quiera buscar Vamos a buscar Alan Walker Alan Walker Ok Nos vamos a ir a pista Y aquí en donde dice Para escuchar Vamos a seleccionar Para uso comercial Ahora nosotros Entramos a cualquiera Y vamos a encontrar Otra vez Bajo una licencia De Creative Y esto es lo que vamos a A copiar ¿Por qué? Porque tenemos que darle crédito Aquí al Autor o al Creador del Del audio Y además pues no nos quita nada Ahora Vamos a descargar Alguno Algún otro A ver No Eso no Vamos a ver No A ver Esta cual es Ok Eso si Vamos a ver Si la podemos descargar Y si no Ahorita les digo Cual Otro método Utilizar Para descargar La pista De Que de SoundCloud Está bien No la puedo descargar De la manera normal Bueno Nos vamos a Vamos a buscar Descargar SoundCloud Vamos a utilizar Esta SoundCloud De mp3.org Aquí en este recuadro Vamos a copiar El link O el enlace De nuestra Música Y le vamos a dar A descargar Listo Ahora si Preparando La descarga Y le damos Ok Termino de descargar Vamos a abrirlo Y esto es para Corroborar Lo que se haya Descargado Adecuadamente Me equivoqué Me equivoqué Es este Vamos a convertir Otro video Ok Descargar Mp3 Analizando Listo Y nuevamente Descargamos Ok Abrimos Ahora si Ahora si Nos vamos A la página De Free Music Video Maker Y bueno Esa pista Yo Veo que es Más Para este Vamos a utilizar El aspecto Nos sale Este recuadro Dice El Outfile From Computer Hacemos click Ahí Nos vamos A descargar Y Es este El que acabamos De descargar Vamos a darle A abrir Analiza Se va a subir El video Y listo Ahí está Al darle Play Podemos Ver Ya Prácticamente Terminado Nuestro video Prácticamente Esto sería Todo el proceso De La creación De De ese video O sea De nuestro primer video Para aquellos Que lo vayan A A emplear Pero dirían Bueno No quiero Que tenga Este logo azul Quiero el mío Bueno Si tiene usted Sus logotipos Nos vamos A ir a Esta opción Que es Emblem Y aquí En Cambiar imagen Nos va a pedir Cargar una imagen Desde la computadora Por ejemplo Bueno Mi logotipo Está Aquí Y listo Ya está cargado Ahí El logotipo Que paso prosigue Lo que vamos a hacer Es Irnos a Export Y aquí dice Iniciar Codificación O Estar en Condi Ya aquí Vamos a subir Le damos Start Tanto en inglés No lo sé Pero Este mensaje Este mensaje Indica De Que si quieres Porque no te está obligando Si quieres Darle créditos A esta página Tu copias Tu copias Este Este El contenido De esta casilla Lo pegas En la Cajita De Comentarios En En tu video Y les estarías Dando crédito A Las personas O a la página Que te ayuda A crear este contenido ¿Por qué? Porque no te cobra Esta página No te cobra Por exportar Tus videos Y es Lo interesante ¿Por qué? Porque lo que buscamos Es Pues generar ¿No? Y esta página O este tipo de páginas Te ayudan Entonces Yo Normalmente Copio esta Y en un archivo De texto Vuelvo a copiar El contenido Y le voy a exportar Aquí Esta ya Este Exportando Esta calculando El tiempo de espera El tiempo que se va A A demorar Y empezó En lo que eso termina Vamos a copiar Este de aquí Como que lo vamos a seguir Colocando A nuestro video Ahora Yo lo dejo ahí Que es No copyright music M5H Quien Inspirado por Alan Walker Problemas ¿No? Ahora Yo en este archivo Yo ya tengo Por ejemplo Aquí Sigue a Alan Walker El Facebook Soundcloud Youtube Twitter Y website Normalmente Normalmente Yo voy a poner Esto Debajo De Lo demás ¿Por qué? Porque así le estoy dando Crédito A quien A quien Crea todo A quien le dedica Tiempo A crear Las pistas Los efectos Codificar una página Pues no es tan sencilla Si fuera sencilla Pues todo el mundo Lo haría ¿No? Pero es una manera De darle crédito Y agradecer A aquellos Que se dedican Y se toman El tiempo De hacer Este tipo De cosas Y pues de una U otra manera Pues también Es sano Agradecer Y es gratis Ahora Vamos a seguir Ah ok Vamos a poner También El link El link De la música Que nosotros Descargamos Y de igual manera Lo vamos a copiar Esto prácticamente Va a ir A nuestra Cajita De De comentarios O de observaciones En nuestro video Para que Para Que la gente Sepa De donde Estamos Obteniendo Todo este Material Aquí Vamos a cerrar Un momento Aquí va 11% Bueno Es lo que termina Les voy a hablar Aquí De mi canal Yo no me dedico A esto No tengo Un equipo No tengo Alguien Que Que Grabe Que Realice La edición Que Se Encargue Del audio De planear No Todo es Toda idea Sale Espontánea No digo No digo Ay mañana Voy a grabar Esto Tengo que Grabar Esto Y necesito Eso No Por mi Falta de tiempo Porque trabajo Trabajo En un hospital Mi tiempo Se ve Reducido Entonces Yo no me Dedico A esto No me Dedico A A crear Contenido Como Trabajo Es como Hobby Por lo Tanto Me hace Falta Muchisima Edición Me hace Falta Un poquito Más Dedicarle Un poquito Más De tiempo A cada A cada Video Efectos Y Todo eso No tengo Un libreto En el cual Seguir Y Prácticamente Que se vea Que No hacer Estas Pausas Que hago En pensar Que Que voy A decir Mi Canal Hablando Un poco De mi Canal Yo Les he Puesto En Listas De Reproducción Mis Listas De Reproducción Pues Están Clasificadas De Acuerdo A Pues Lo Que Subo Por Ejemplo Tutoriales Covers Este De Inario Ventista Me lo Habían Pedido Hace Como 6 7 Años Más O Menos Y Pues Se me Ocurre Subirlas Algunos Pensamientos Positivos Salmos Bueno Yo Aquí Tengo De Mil Estad Privados Videos Que Me gustan Collage Bricolage Manualidades Etc Algunas Algunos Videos De Instalar Programas O Cosas Por El Estilo Igual Está En Favoritos Es Lo Mismo Me Gusta Hacer Y Deshacer En Casa Pues Se Montó Un Pequeño Taller Y Estuvimos Haciendo Algunos Módulos Un Módulo Para Una Sala Y Poder Colocar La Tele Algunos Pequeños Corralitos Porque A mi Hermano Le Se Le Pegó La Loca Idea De Criar Pollos Y Pues Había Que Realizar Los Corrales Y Poder Pues Que Los Poyos Estuvieran En Un Buen Lugar Bueno Esta Lista De Reproducciones De Mi Esposa Quien Sabe Que Hacen Este Tema Manualidades Lo Que Le Digo Y Bueno Aprovechando Lo De La Pandemia Aquí Está El Método De Lavar Lavarse Las Manos Correctamente Llevo Aquí Como Trece Años Pero No No En Trece Años He Recibido Ingresos Mis Ingresos No No Es Mucho Porque Como Ven No Son Muchos Suscriptores No Son Tantas Vistas Porque El Contenido A veces No es Llamativo Sin Embargo Lo Poquito O Mucho Que Pudiera Generar Bimestral O Trimestral Porque No Retiro Cada Mes Pues Ya Es Una Ayuda Y Dirían Pues Es Un Ingreso Que Uno No Tiene Contemplado Y Que Cuando Llega Pues Dicen Bueno Voy a Invertir En Mi Computadora O En La Casa Si Se Quebró Algo Bueno Lo Que Ustedes Puedan Hacer Yo 31% Si Se Demora Un Poco Así Que Este Voy A Pausar El Video Un Ratito Y Ahorita Nos Vemos Ok Como Ve Ya Terminó La De Exportarse Al Termino Se Descarga El Archivo Con El Nombre Predeterminado Que Es My Bit. MP4 Que Procede Lo Vamos A Subir Lo Vamos A Subir A Nuestro Canal Nos Vamos A Ir A Este Icono Subir Video Y Ahora Nos Vamos A El Explorador Nos Vamos A Descargas Y Aquí Vamos A Arrastrar El Archivo Que Ya Acabamos De Descargar Ok Para Que Nuestros Títulos Sean Un Poquito Más Llamativos Nos Vamos A Ir A La Siguiente Página Yo La Guardé Es Esta De Aquí En 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 Esta Casilla Vamos Escribir El Nombre De La Canción Vamos A Ponerle Vamos A Ponerlos Aquí No Copy Red Music Ok En La Parte De Abajo Se Crea El Título En Diferentes Estilos De Fuente Pero Aún Aún Así Se Ve Un Poco Simple No Vamos A Agregar Lo Que Son Los Emojis Esos Los Encontramos En La Parte De Abajo Hasta Abajo Hasta Abajo Acá Nosotros Vamos A Copiar Por Ejemplo Ese De Aquí Al Hacer Click Aquí Dice Copiado Multiple Musical Notas Notes Y Vamos A Seleccionar O Vamos A Ubicar El Cursor En Donde Va A Quedar El Símbolo Vamos A Dejarlo Aquí Quitamos El Le Vamos A Dar Pegar Aparece Ahí Vamos Por El Siguiente Vamos A Agarrar Este De Aquí Y Lo Vamos Dejar Aquí Vamos Agarrar Otro A Ver Vamos Ponerlo Este Vamos Ponerlo Aquí Y Ahora Vamos A ver Que Hay Más Música Música Vamos A Agarrar Este Y Lo Dejamos Aquí De Esta Manera Podemos Agregar Nosotros De Poder Agregar Un Título Más Vistoso A Cada Uno De Nuestros Vídeos Yo Voy A Elegir Bien Aquí Abajo Voy A Elegir Este De Aquí Le En Este Botoncito De Copy Regreso A La Pestaña De Mi Canal Y Le Do Y Pegar Y Aparece El Título De Nuestra Canción De Nuestro Video Ahora Lo que Guardamos En el Archivo De Texto Que Es Esto De Aquí Lo Vamos A Copiar Lo Vamos A Copiar Y Lo Vamos A Pegar En La Casilla De Descripción Yo Voy A Agregar Como De Alan Walker Yo Voy A Agregar Esta Opción De Aquí Y Ya Tengo Previamente Preparado Y Queda Así A Ver Está Procesando Ya Subió El Video Ya Nada Más Está Procesando Aquí Se Va Agregar La Miniatura Una De Las Miniaturas Que El Mismo Sistema De Youtube Asigna En Relacion Al Video Yo Lo Voy A Colocar En Una Felicia De Reproducción Que Es Mi Música Lo Y Listo No Es Un Contenido Creado Para Niños Al Decir Esto No Quiere Decir O No Significa Que Es Contenido Inapropiado No Sino Que El Contenido No Tiene Nada Que Ver Con Cosas Infantiles No Tiene Relación Con Ese Tipo De Con Esas Características Que Sean Destinadas Para Niños Ya Sea Música Infantil Videos Infantiles Música Para Dormir Bebes Etcétera Sino Que Es Un Contenido Para Público En General Es Un Contenido Que Más Que Para Niños Pues Es Para Personas Más Grandes Por Decirlo Así No Le Voy A Asignar Restricción De Edad Yo Voy A Colocar No Tengo Aquí Una Promoción Pagada En Etiquetas Por Ejemplo Voy A Colocar Alan Walker Que Es La Pista Que Es El Actor De La Pista Que Acabamos De Descargar Music Vamos A Escribir La Palabra Free Lo Que Se Les Vaya Ocurriendo Que Tenga Que Ver En Relación A Su Video Para Que Sirven Las Etiquetas Para Ubicar El Tipo De Videos Que Los Usuarios Buscan Por Ejemplo Si Yo Pongo Free Music Por Ejemplo O No Copy Write Write Ya Son Etiquetas Que Van Le Van A Ayudar A Los Usuarios A Ir Ubicando El Contenido Que Quieren Y Sobre Todo Etiquetas Específicas Van A Hacer Que Su Video Aparezca Dentro De La Búsqueda Que Cada Usuario Vaya A Realizar En Idiomas Subtítulos No Muevo Absolutamente Nada Ubicación Y Fecha Fecha Si Lo Vamos A Poner 29 De Agosto Del 2020 No Le Muevo Nada Aquí En Plataformas Aquí En Categoría Si En Categoría Lo Ubico En Música Y Hasta Aquí Es Prácticamente Lo Que Modifico Ya En La Parte De Monitización Pues Ya Eso Sería Otro Tipo De Ya Sería Otro Tipo De Video No Voy A Clicar Por El Momento Eso En Elementos De Video Cuando El Proceso Termine Esas Opciones Se Van A Activar Por Eso Dice Aquí Puedes Completar Este Paso Después De Que Se Procese La Versión En Definición Estándar De Tu Video Mientras Esperas Puedes Cerrar Esta Pantalla O Ir Al Paso Siguiente Bueno Como Está En 95% Yo Puedo Ir A Visibilidad Aquí Como Mis videos Si Están Monetizados Aquí Me Dice Guarda Tu Video Como Privado No Listado A fin De Garantizar Que Sea Apto Para Anuncios Antes De Publicarlo Esta Configuración Te Ayudará A Maximizar Los Ingreses Bueno Vamos Acá Vamos A esperar Un Momento Que Termine De Cargar Bueno Después De Que Se Haya Subido El Video No Queda Más Que Esperar Y Alcanzar Los Mil Suscriptores Y Las Cuatro Mil Horas De Reproducción Así Que No Se Desanimen Y Son Muchitos De Este Tipo Para Poder Lograr Monetizar Su Cuenta Bueno Bueno Pues Eso Ha Sido Todo Por El Día De Hoy Hasta Aquí El Video No Se Olven De Suscribirse De Dejar Su Like Y Dejar Cualquier Comentario Que Yo Les Estare Respondiendo